Cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas interceptaron al conductor de uno de los colectivos que cubren la ruta Toluviejo-Cincelejo y viceversa, cuando éste se dirigía a las cinco de la mañana por el corregimiento Palmira con seis pasajeros. Los sujetos amenazaron al conductor y procedieron a hurtarles las pertenencias a todas las personas del vehículo. Este hecho ha generado preocupación en el gremio de conductores que cubren esta ruta, quien solicitó mayor apoyo de la policía para que aumente los patrullajes en esta zona. Se conoció que los delincuentes les gritaban a los pasajeros que entregaran los bolsos y hasta se llevaron los zapatos de una de las mujeres que se encontraban en el vehículo, quien llevaba un dinero para matricularse en la universidad. Pero de manera ágil, la joven logró ocultarlo en uno de los puestos del colectivo. Telenoticias para estar bien informado.